La prefectura creó para ti 6 centros Guarmi de Protección Integral de Derechos y modernizó 11 centros de salud y chincha humana, porque cuando alguien te importa lo cuidas y proteges. Y para ello lo más importante es que alcance toda la atención que necesita para lograr su bienestar y que se sienta seguro, porque nos importas, en nuestros centros tu salud física y mental están en buenas manos. Llama gratis al 1-800-PEBORDI-PARACIDAS y al 1-66 si hay una emergencia para víctimas de violencia a las 24 horas. Autorización número 3.537, CNE, elecciones 2023. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Primera Cita aquí en el canal de Ingobernables y estoy feliz de siempre estar junto a ustedes porque ustedes nos han dado todo el cariño, se han suscrito y también han sido parte de nuestras membresías que recién, recién las inauguramos y hay un montón de gente también que se están uniendo a la membresía Primera Cita, 5.99 al mes y la de Ingobernables que es 9.99 al mes. Por sus likes, por compartir, por comentar, muchísimas gracias. Recuerden que en este programa también pueden hacerlo y les recuerdo que esta es Primera Cita Electoral para conocer las propuestas de sus candidatos a alcaldes, a concejales, a prefectos, para que usted sepa decidir y este 5 de febrero pueda votar bien. Así que vayas, les presento a mi invitado en esta Primera Cita de hoy. Un joven que cuando hablas con él te transmite una energía maravillosa. Tengo delante de mí a Wilson Merino, imparable. Aquí Ingobernable, imparable. Wilson, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y muchísimas gracias por estar en el programa. Muchas gracias a ti, Alondra, por la invitación. Es un gustazo. Me siento como en casa, en realidad. La gente Ingobernable es fenomenal. Sí. Y pues deseándote que en este proyecto de la comunicación alternativa sigas creciendo. Claro. No desmayes, no es fácil. Uf, no es fácil, pero ahí vamos. Hay que darle a la lucha. Wilson está de candidato a concejal por la lista 5, ¿verdad? Es concejal del Distrito Centro. Gracias. La lista 5, la de Revolución Ciudadana, va junto a Pavel Muñoz, a Paula Pavón, todos ellos, ¿no? Pero, Wilson, antes de entrar en política, porque esto es una primera cita, yo tengo que conocerte y sobre todo entender también tus posturas y por qué estás aquí. Wilson, ¿qué edad tienes? Tengo 40 años. Y no parece para nada. Creo que eso es algo de los quiteños. Tú eres de aquí, de Quito, Quito, Quito. Nací en Quito, en la clínica de la mujer. Ya. Sí, 40 años. Yo creo que es de aquí. El tema de la piel de los quiteños es como que no, ni se ve la edad. ¿Te parece? Sí, yo creo que sí. Bueno, 40 años. Felizmente casado, tengo tres hijas. ¡Ay, qué lindo, Wilson! Mi esposa se llama Daniela, es sobreviviente del cáncer, de la leucemia. ¡No! Nuestra vida, curiosamente, se conecta a través del cáncer. Ya, a ver. Primero vamos por partes porque creo que me has dado mucha información en nada y quiero conocer todos los detalles. ¿Cómo conoces a tu esposa? A ver, estuvimos juntos en Houston cuando ella recibía el protocolo de la quimioterapia. Yo estaba acompañando a mi madre en su tratamiento contra el cáncer. No estuvimos juntos, pero estuvimos en el mismo lugar en el mismo tiempo. Luego mi madre fallece, mi esposa supera el cáncer, mi esposa es sobreviviente. Regreso a Ecuador, hago la Fundación Cecilia Roanera y ella decide venir un día y hacer voluntariado. Y nos conocimos haciendo voluntariado. Ella en ese entonces tenía su novio y yo tenía a mi novio. Luego alguna vez nos fuimos a la playa, coincidimos con un grupo de amigos. A mí me gustaba mucho, pero en esa época no calificaba todavía. No lo logré. Luego me fui a vivir en China y curiosamente mi esposa también se fue a vivir en China. Yo vivía en Shanghai y ella vivía en Taipei. Intentamos alguna vez vernos, íbamos a coincidir y tampoco lo logramos. Y luego finalmente decidí ya regresar al país. Le vi y dije, ahora sí no te escapas. Así que bueno, comenzamos a salir. ¿Cómo fue la primera cita? Uy, yo tenía una moto, me gustaban las motos. Entonces fui a impresionar. Entonces fui en la moto, pedí permiso a la mamá y nos fuimos de paseo. Y fueron seis meses de un lindo romance, una linda relación. En ese entonces el papá de mi esposa también estaba luchando contra el cáncer. Acompañé de alguna manera ese proceso de duelo difícil, como siempre es del cáncer. Y bueno, hasta que un día me animé, le invité a Galápagos. Nos gustaba bucear a los dos. Bajamos a bucear, donde había una parte muy bonita, habían algunos tiburones. Saqué un letrero y le dije, ¿quieres casarte conmigo? ¡Qué hermoso! ¿En serio? Y ella, así. Claro, no tenía cómo decirme que no. Estaba debajo del agua, rodeada por tiburones. ¡Qué lindo, Wilson! ¡Qué cosa más bella! ¿Y eso después de seis meses? Eso después de seis meses de novios. ¿Y cómo te diste cuenta, bueno, una pregunta absurda porque me estás diciendo que la conocías hace tiempo y todo, pero cómo te das cuenta que esa es la persona indicada? ¿Qué cualidades tiene ella que te hace sentir a ti que ella fue la persona indicada para casarte? Creo que no necesitas mucho tiempo para conocer a alguien. A veces la primera cita es cómo te ven, muchas cosas así, lo primero de todo. Y estoy muy contento. El fruto de este amor ahora tengo mis hijas, que son sin duda alguna mi mayor inspiración. ¿Tres niñas? Tengo tres niñas. ¡Qué hermoso! ¿Qué edad tienen? Mi mayor hija tiene diez, que se llama Amelia, luego mi hija Manuela, que es igualita a mi mamá. Y luego está mi hija Mar, que es muy parecida a mi esposa Daniela. Tu primera hija es Amelia. Yo siempre, a mí el nombre, Amelia me gusta, pero siempre dije cuando era chiquita, si algún día tengo una niña que se llama Amalia, me encanta ese nombre. Y Mar es bellísimo. ¿Cómo te va como padre con tres niñas? Chuta, es difícil. Soy minoría absoluta en la casa, pero absoluta, absoluta. Soy un papá feliz, como lleno de amor de mis hijas. ¿Paciente? Más o menos de intento. Sí. Mi esposa mucho más. Creo que en términos de distribución de los cuidados en el hogar, hoy por hoy no es tan equitativo. Mi esposa se banca una gran responsabilidad. Parte de este quehacer de la política demanda mucho tiempo. Y yo no podría hacer lo que hago si es que mi esposa no estuviera acompañándonos. Entonces, espero que más adelante podamos invertir papeles. Claro. ¿Y cuánto tiempo están de casados? Vamos, seis años. Seis años. ¿Y el proceso de ella, de la leucemia, en qué etapa de su vida lo vivió? Jovencita, a los 18 años. 17, 18 años. Y es un proceso bastante duro, ¿no? Sí, claro. El tratamiento del cáncer es largo, difícil, doloroso, costoso, pero es vencible. Y muestra claro de aquello es que yo con mi esposa ahora tengo mis hijas. Claro. Entonces, a veces se gana y a veces se pierde, como todo en la vida. El cáncer se robó a la persona que yo más quiero, que es mi madre, que ha sido desde siempre mi mayor inspiración. Pero el cáncer, paradójicamente, me permitió conocer a quien es ahora mi esposa. Y cuando dicen que, he leído comentarios como, sí, es una guerra, son luchadores, etc. Pero he leído otros de personas que también están viviendo eso y dicen que no, que no es una batalla, que no somos perdedores. Porque en una batalla siempre hay un perdedor y un ganador. Y a veces, cuando perdemos la batalla, porque esa es la frase que menciona, perdemos la batalla contra el cáncer, damos a entender como que no lo logramos, y sí estamos luchando. ¿Qué es el cáncer, digamos, para la vida de una persona? Sí, yo me quedo con lo segundo que tú has dicho. Hay que resignificar el desafío que significa el cáncer. No es una lucha, no es una batalla, no hay vencedores y vencidos. Es un proceso, es un proceso vivo de transformación. Mucho aprendizaje, mucha unión familiar muchas veces, mucha resignificación de los conceptos fundamentales que te mueven. Y la muerte es una constante, es algo con lo que partes. La única certeza en la vida es que te vas a morir. Claro. Entonces, creo que a la final lo que uno tiene que hacer es celebrar la experiencia humana con optimismo, junto a las personas que tú más quieres y también junto a las personas que más te necesitan. Claro, pero en términos de lucha sí es bastante fuerte. Yo tengo a alguien en mi familia que tiene… Ay, ¿por qué iba a hablar de eso? Pero que está pasando por eso. Pero es durísimo. Es horrible. Imagínate, la mejor amiga de mi mamá tiene tres hijos, que ahora tienen la misma edad que teníamos nosotros cuando mi madre murió. Y de todas las personas de alrededor de la vida de mi madre, ella ha sido siempre la única cercana a nosotros, y la que siempre ha estado ahí. Y ahora ella tiene cáncer. Y claro, yo estuve hace poco visitándola en Colombia, y terrible, dolorosísimo, quimioterapias que te destrozan, radioterapia que te destroza, la tristeza de no saber qué va a pasar. Y hay que seguir luchando, ¿no? Nosotros veníamos muy tristes, hasta hace una semana que recibimos una llamada de ella, diciéndonos que milagrosamente el tumor está reduciéndose. Entonces hay esperanzas de seguir luchando. Claro, y sobre todo cuando le dan a los niños. A los niños es una cosa que uno no logra entender. Que a veces dicen que son como los más fuertes, ¿no? Porque… Pero uno nunca va a entender esta cosa, esta enfermedad. Es tan desastrosa. Y te llega así como si nada… O sea, pensamos que a veces nos dan porque somos malas personas, a veces… Pero no, o sea, le dan al más bueno y le dan al más malo y le dan a cualquiera, ¿no? Pero lo más triste es la desigualdad y la pobreza que enfrentan los niños de nuestros países. Totalmente. La mayoría de niños con cáncer en países desarrollados se curan para toda la vida. El 92% de niños con cáncer en Finlandia se curan para siempre. Mientras que en el Ecuador, apenas del 46%. Somos del país con el peor desempeño en tasa de sobrevivencia del cáncer. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que falta entonces? Entonces… Pobreza, no hay adherencia al tratamiento, diagnóstico tardío. Y eso es parte de la desinstitucionalización del Estado, ¿no? La falta de inversión en la salud pública. Sí. Por eso es que yo el día de hoy defiendo con tanta vemencia lo público, lo común, lo que es de todos. Recuperar la institucionalidad, invertir en la gente, invertir en la salud, invertir en los niños. Claro. ¿Cuántos niños, y sobre todo lo veíamos el año pasado, que han muerto debido a que no han tenido ninguna atención en términos de tratamientos contra el cáncer, que no hay medicinas? ¿Cuántas mujeres, hombres que están peleando con eso y no hay medicamento, no hay ningún tratamiento en general? Si una persona que tiene una gripe normal, que tiene una fiebre, le resulta complicado llegar a la salud pública, ¿qué merece una persona con esto? Por suerte, en el hospital del niño, ha habido forma de tratar a mi sobrina, a mi tita. Entonces, ha habido forma de tratarla y no sé qué, pero hay pastillas que hay que comprar por fuera porque no hay. Hay niños que se han muerto al lado de mi sobrina porque no han tenido, llegaron tarde, porque tampoco nosotros como padres o como familia no lo entendemos. Entonces, pero yo me pongo a pensar, y si no hubiera sido así, imagínese, un medicamento, había medicamentos que costaban 50 dólares cada pastilla. Y cómo tú haces, cómo llegas a eso, es terrible. Muy doloroso. Niños, por ejemplo, en la Amazonía, que vienen cargados por sus madres, las madres los traen en hombros, movilizándose 13 horas, buses interprovinciales, luego buses locales, metro, ecovía, que no funcionan. Imagínate en la ecovía una madre con un niño en brazos. Claro. Que llegues al hospital y que no hayan turnos. Claro. Que no hayan camas. ¿Qué haces? ¿A dónde vas? Creo que esa es la tragedia de la enorme desigualdad que hay en nuestro país. Y eso es lo que hay que combatir. En términos de salud, yo creo que el desafío pasa por plantear un nuevo paradigma en la salud. No se trata de curar a los que están gravemente enfermos, tratar a los que están gravemente enfermos solamente, sino de mantener a la gente sana la mayor cantidad del tiempo posible. Y para eso necesitas promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Salir de los hospitales a los barrios, a las comunidades, con agua potable, con campañas, con información, con fortalecimiento de la comunidad. Y en eso creo que los gobiernos seccionales tienen mucho por hacer. No, y como tú dices, también es el tema de la prevención. Porque estamos en las casas y vemos que algún familiar se siente decaído. Ah, bueno, seguro que está cansado. Y pasamos y pasamos. Y no vamos a los doctores. Uno, porque no hay plata para pagar un seguro privado, para pagar un doctor que te cuesta más de 70 dólares para decirte, ah, no, si tienes una fiebre. O simplemente no tenemos acceso, como tú dices, en términos de movilidad. Y dejamos pasar y dejamos pasar cuando llega el momento de gravedad y resulta que ha tenido el cáncer de ahí y se pudo haberlo prevenido. Pero no tenemos el conocimiento, no lo tenemos. Pensamos que nos vamos a dar cuenta inmediatamente y no pasa así. O sea, cuántas historias hemos tenido en nuestros hogares que no pasa así. Que de repente vemos y ya estamos al lado del hospital, ahí al lado de la cama, porque no tenemos esa conciencia. Y yo creo que esto es también deber de las autoridades, de gobiernos, sobre todo prevenir, sobre todo enseñar y dar la mano. Así es. Porque si no, no se puede. Y tú has dado la mano con la Fundación Cecilia Rivadeneira, desde el 2004, ¿no? Yo creé la Fundación en honor a mi madre, que ha sido una manera de mantenerla junto a mí durante todos estos años. Tu mamá se llamaba Cecilia Rivadeneira. Mi mamá se llamaba Cecilia Rivadeneira. Y yo veo a mi madre reflejada en la sonrisa de los niños cuando les cumplimos los sueños, en el abrazo sentido de los padres cuando podemos hacer algo por ellos, y en la forma innovadora en la que trabajan los voluntarios. Creo que eso es lo que hace a la Fundación tan especial, ¿no? Es un proceso vivo. Quizás yo fui quien promovió la creación de esta organización, pero el día de hoy ya no soy yo. Es el sueño colectivo de cientos, miles de personas que están luchando alrededor de esta causa común. ¿Qué es lo que se hace en la Fundación? Muchas cosas. Trabajamos alrededor de los determinantes sociales de la salud. Estamos más en la agenda social, ¿no? Todo lo que tiene que ver con pobreza, desigualdad. Lo primero es de educación. Tenemos la primera escuela granja para niños con enfermedades catastróficas en toda América Latina. Es una escuela y es una granja. Y lo que buscamos es que los niños no dejen de estudiar. En Guayaquil tenemos un proyecto sociodeportivo con el Real Madrid, con la Fundación Real Madrid, enfocado en los hermanos de los niños con cáncer. A veces cuando tú miras la fotografía del cáncer, te centras en el niño y te olvidas que hay un hermano, ¿no? Y este hermano está muy abandonado por papá y mamá que están enfocados en atender a su hijo con cáncer o multiplicándose en ocho para conseguir recursos económicos, ¿no? Es un niño que crece con muchos vacíos, ¿no? Entonces, hemos logrado esta alianza con el Real Madrid para que sean protagonistas del hogar a través del fútbol. Tenemos un proyecto de artes escénicas, presentamos obras de teatro donde los niños son los protagonistas y a través del arte intentamos sensibilizar a la comunidad. Tenemos un proyecto de investigación, sabemos con conocimiento profundo lo que sucede alrededor de las familias, en términos de acceso a medicamentos, situaciones de pobreza, todo lo que tiene que ver con los servicios complementarios que podrían necesitar las familias, en fin. Tenemos proyectos de emprendimiento, tenemos el Café de la Granja, que es una cafetería que abre los fines de semana y que emplea a madres de los niños con cáncer, ¿no? Ahora que no hay empleo, creo que la prioridad pasa por buscar formas de empleabilidad con un enfoque de solidaridad. ¿Y cómo se maneja una fundación? Porque me dice que son proyectos, proyectos, pero me imagino que tiene que haber una rentabilidad, o sea, para poder llevar todos esos proyectos, ¿cómo lo logras? Como una empresa, con la misma eficiencia que una empresa. La única diferencia es que no hay utilidad, la utilidad no se entrega a un socio, es un super hábit, si es que lo hay, que se reinvierte en el mismo proceso. Pero igual necesitamos planificación estratégica, gestión de recursos, asignación de recursos, manejo del talento humano, proyectos, indicadores, como una empresa. Creo que ese es el desafío que tenemos en el Ecuador para fortalecer el tercer sector. Dejar esta idea perversa de lo caritativo, lo filantrópico, ¿no? Niñitos, chiquitos, con cáncer, pobrecitos. Y más bien plantearnos modelos de desarrollo que tengan impacto. Claro. Que realmente podamos estar alineados a una visión de desarrollo que se pueda plantear desde un gobierno nacional, desde un gobierno provincial o desde un gobierno local. Y para eso creo que el tercer sector en el Ecuador tiene que evolucionar. ¿Y cómo ves, por ejemplo, desde tu capacidad o tu experiencia para estar en esta fundación, cómo ves el trabajo que se ha hecho a lo largo de los gobiernos, digamos estos últimos gobiernos, en cuanto a estos temas, sobre todo? Falta muchísimo, ¿no? Todo. Todo, ¿verdad? Pero las fundaciones tampoco es del camino, ¿no? Las fundaciones tienen un límite. Después de estos veintipico de años en el servicio desde organizaciones sociales, yo me he dado cuenta que el trabajo de las fundaciones es complementario. Que lo que necesitas en realidad es fortalecer lo público, ¿no? Exacto. Que las personas puedan tener acceso a derechos, ¿no? Derecho fundamental al agua potable, por ejemplo, ¿no? O sea, si me preguntas, está muy bien que yo tenga proyectos de capacitación, de voluntariado, en fin, pero la prioridad probablemente va en que todas las familias ecuatorianas tengan acceso a agua potable, ¿no? Exacto. Que tiene una relación directa con la desnutrición crónica infantil y es a su vez con la leucemia, que es el cáncer más común en niños, ¿no? La violencia intrafamiliar que sufren las madres de niños con cáncer. Brutal. Brutal. Imagínate, es mucha presión dentro del hogar por la enfermedad del niño, problemas económicos. Pero mire, esta es una relación que nunca la había… Brutal. Y creo que casi nunca lo hemos relacionado. Hogares monoparentales por millones también, ¿no? Claro, porque es la presión que causa también el tema de una enfermedad dentro de la casa. Y los hombres somos bastante débiles, ¿no? Claro. Abandonamos a las madres y que te quedes tú con el lío. Y es tan triste que muchas de las madres tienen que, durante el día, cuidar a sus hijos en los hospitales y en las noches salir a prostituirse. ¡No! Esa es la tragedia de la descomposición social en el país, ¿no? O sea, ese es como el estado mínimo, ¿no? Esas historias reales que te hieren, que te transforman, ¿no? Por eso decidí entrar en política. Porque si queremos que las cosas cambien, tenemos que ser nosotros mismos los protagonistas de aquello. Sobre la base de una sensibilidad o de una realidad que hayas sentido, vivido, palpado, ¿no? Sí, cuando vienen así entrevistados y me hablan de estos temas que son a veces alejados de nuestra realidad, yo me doy cuenta de que los seres humanos a veces nos perdemos, nos perdemos y no nos damos cuenta de que esto nos está pasando al lado. Estamos viendo TikToks y estamos en redes sociales y estamos viendo cuál es el mejor celular o a qué farra voy, que no está mal, ¿no? Porque también hay que vivir y eso. Pero nunca nos llegamos a sentar y pensar en todas estas realidades. Mira, yo no había relacionado el tema de que, claro, en una familia, y ojo, que también lo vivo, que en una familia cuando hay una persona que está sufriendo casos, sobre todo un niño, puede haber estas violencias intrafamiliares porque no se entiende cómo es el proceso tampoco. Porque además no puedes obligar a los padres a que lo entiendan de una, a que entiendan cómo es que el niño está enfermo o a cómo tratar a un niño que está realmente enfermo y que no puede ponerse en pie o el dinero que falta para comprar la medicina. Entonces la carga es sobre el padre también y sobre la madre, que es la que tiene que cuidar. Hay padres que se van, hay padres que se quedan, hay padres que están ahí y pasan 24 o 7 en los hospitales y hay madres que están trabajando. O sea, hay de todo, pero nunca relacionamos que todo esto es una consecuencia que a la larga es un proceso que se ve en un país y se ve en el desarrollo de la política de un país. Lo que sí está claro es que desde la estadística el 94% de los tutores que acompañan a los niños a los hospitales son las madres. Entonces, ojalá podamos evolucionar como sociedad y dividirnos las tareas. Y yo partí esta entrevista sincerándome y diciéndote que el día de hoy los cuidados de mis hijos no es equitativo, o sea, el de mis hijas recaen en los hombros de mi esposa. Pero eso es parte de lo que tenemos que hacer hacia el futuro. Es que las tareas de cuidado no son bien vistas en términos de trabajo, o sea, no es trabajo. No es remunerado. O sea, es una mamá de casa y está... Imagínate las mamás que cuidan a niños con cáncer. Por supuesto, sí, yo sé, o sea, es como que quédate en la casa, es trabaja, es darle la alimentación, es cuidado la pastilla, que no se te pase la hora, que, o sea, es un trabajo. Mucho más profundo, cámbiale la sonda, mira el implanto fix, quítale los sangrados, llévale al baño. No, y siempre, y te lo digo por eso, porque... Cárgale al hospital desde la Amazonía. Claro, yo veo en mi familia que todo el tiempo están... ¿Cómo estás? Todo el tiempo es... ¿Cómo estás? Si mi tita está así, normal, está tranquila, ¿cómo estás? Pero está bien. Y es constante la preocupación. O sea, no hay un momento de que bajas, es constante la... ¿Qué vas a comer? No, eso no. Y no sé qué. Y le pasó esto. Imagínate cuando, en este proceso que le da COVID, cuando tenía esto, imagínate todo ese proceso de dolor y ahora qué pasa, y una nueva enfermedad, un nuevo virus, vas a la escuela, estás perdiendo la escuela. Es tanta responsabilidad y de verdad que no nos estamos haciendo cargo como... Y siempre digo no nos, aunque uno no esté en el gobierno, pero somos parte de un Estado, ¿no? Al menos hay que reconocer todas las tareas del cuidado que no han sido monetizadas, remuneradas, reconocidas. Así es. Y no es un trabajo fácil, no es un trabajo fácil. Que se queden también aquellos que critican eso, que se queden un día nada más. Cuidando a un niño que no tenga ninguna enfermedad y después cuidando a otro para que vean lo difícil que es. Y además pensar que el día de mañana vamos a necesitar que alguien nos cuide. Claro, claro. Porque al final envejeces y vas a necesitar que alguien te eche el ojo. Así es. Aquí estuvo, creo que fue con Paola Pavón, que yo hablaba y ella decía, nosotras las mujeres estamos en absolutamente todo. Si somos niñas, tenemos que cuidar a los padres. Cuando ya somos más adultos tenemos que seguir cuidando eso, pero también el esposo y después el hijo y después esto. Y después en todo lugar tenemos que estar haciendo las tareas de cuidado. Y además nos juzgan y además nos someten a violencia. Entonces es una cosa que ya es momento de pararlo. Pero ese es un cambio cultural. Y la batalla finalmente es una batalla cultural. Exacto. Porque es importante invertir en adoquines, en vías. Claro. Pero en realidad la inversión profunda es en educación y en el cambio de cultura. Así es. Que nos permita vivir con valores más universales, ¿no? Donde el respeto, el respeto a la diversidad, ¿no? Sea lo que prime. Así es. La solidaridad, la generosidad. Empatía. La empatía, el amor. Sí. Uno pensaría que en la escuela todos los niños saben de amor. En realidad no saben, ¿no? Yo me pregunto, ¿qué tan importante es que en una escuela te enseñen matemáticas? Sí. Cuando en tu casa tienes a tu papá que le está pegando a tu mamá. Ajá. Quizás habría que repensarnos la malla educativa y que en la escuela enseñemos a nuestros niños lo que es amar. Exacto. Exacto. Seríamos mejores. Qué buena idea. Y sobre todo aprender a eso, aprender a estar en el arte, aprender a tener esa sensibilidad que estamos perdiendo como seres humanos. Y lo vemos en el día a día, Wilson. Vemos en el tránsito, vemos en los trabajos, vemos que hay un fastidio, vemos que hay resentimientos, que hay odio. Claro, hay odio y hay resentimiento por un, qué sé yo, cualquier gobierno que no nos esté brindando las garantías necesarias para tener una vida sana, una vida en paz. Pero también ese resentimiento hacia los padres porque tampoco le permitieron a ellos poder criarnos bien por la sociedad. Entonces vamos creando un círculo vicioso donde estamos rodeados de violencia. Y al final lo que somos, somos más violentos y seguimos reproduciendo la violencia. Entonces no nos están enseñando a ser diferentes. Y lo triste es que siempre es el otro, ¿no? Es el otro. Siempre encontramos un culpable. El gobierno, el alcalde, el prefecto. Exacto, y no nosotros. En unos meses del concejal. Pero en realidad lo que tenemos que hacer es reconocernos todos nosotros como parte del problema. Incomodarnos y ser protagonistas del cambio. Esa es la única manera de salir. Y hay algo que debemos aprender que hasta ahora no hemos aprendido, que es trabajar en equipo. Ese es del aprendizaje de fondo. Yo pensé que la pandemia nos iba a dejar aquello, pero tristemente no fue así. No. Creo que nos hizo peores. Creo que nos hizo peores, ¿no? Sí, porque en la pandemia plena 2020 esto nos va a sacar lo mejor de los seres humanos. Y yo, está bien, esperemos nomás. Y ahora estamos peores. No hemos aprendido absolutamente nada. De verdad que sí. Y hay que ser un mea culpa. No hemos aprendido nada. Y eso siempre nos pasa como seres humanos. Eso es obvio. Eso es una cosa que ya es parte de la naturaleza. Cuando estamos enfermos, por ejemplo, valoramos la vida. Cuando estamos enfermos decimos, ay, ojalá estuviera mejor. ¿Por qué no valoré cuando estaba saltando, corriendo? Y ahora estoy tosiendo y me siento con fiebre. Apenas se nos acabe la fiebre, se nos olvidó que había que agradecer por la vida, que se nos olvida. Y con la pandemia fue igual. Y estamos viviendo inseguridades, estamos viviendo violencia entre vecinos, entre familias, entre todo. Quizás nosotros seamos caso perdido, pero yo tengo mucha más esperanza en el futuro. Creo que las nuevas generaciones tienen otro chip. Yo, por ejemplo, veo en mi casa a mi hija Manuela, por ejemplo. Yo nacido mucho de tener esa sensibilidad a lo ambiental. Y debo reconocerlo, siempre he estado más metido en lo social. Pero mi hija está todo el tiempo papi el cartón, papi esta vidrio aquí, papi la botella, papi esto no compres. Y creo que ellos son tan conscientes porque también están pensando lo que les va a suceder a futuro. Creo que ya vienen con ese chip programado porque tienen que desarrollar capacidades y habilidades distintas que les vuelvan como mucho más resistentes al mundo que viene. Todo lo bueno que ha sucedido en el país últimamente es el resultado de los jóvenes. Las alegrías en el deporte, gracias a jóvenes. Durante la pandemia y durante el paro nacional, quienes arriesgaban su vida por cuidarla nuestra eran médicos, paramédicos, enfermeras, jovencitos, que no les pagaban ni horas de extras, no les daban ni equipamiento de bioseguridad. Yo que hago voluntariado, el voluntariado está lleno de jóvenes. Y en el voluntariado tú ves futuro. Así que bueno, con la esperanza del nuevo país yo me quedo. Yo creo que sí, sí, ahí te apoyo también. Yo no creo que nosotros estemos tan perdidos porque el solo hecho de que estemos aquí hablando y que estemos hablando de estas cosas y queriendo un cambio y que tú tengas también todos tus proyectos, todas tus gestiones, creo que no es que estamos tan perdidos, es que también nos han dado una sociedad directa y encaminada a perdernos un poco. Pero estamos encaminados a resurgir, yo creo, y también a acompañar a esa otra generación que al final son las que nos van a sacar adelante. Wilson, estoy hablando con Wilson Merino, él es candidato a concejal por el Distrito Centro por la lista 5, la de Revolución Ciudadana y... Solo hay una pequeña precisión. Es una alianza política electoral entre el Movimiento Imparables, que es un movimiento político electoral en construcción. El día de hoy tenemos 25 mil adherentes, estamos muy cerquita de ya tener el registro. ¿Cuánto falta? Necesitas 32 mil firmas. Vamos al 80%. ¿Y todos se pueden inscribir? Todos, todos los que están viendo. ¿No importa si es Guayaquil, de Loja, no sé qué? No, tienes que residir en Pichincha, Movimiento Político Provincial. Pero yo creo que ese es... Eso me va a cambiar. Yo estoy muy contento de la alianza, creo que eso habla muy bien de que hemos estado a la altura del momento histórico. De hecho yo intenté que la alianza sea más grande, fíjate tú. Yo era en su momento precandidato a la alcaldía de Quito, decidí declinar la precandidatura para favorecer la unidad. Y hablé con ahora ya varios candidatos. Hablé con el Pavel, pero también hablé con la Luisa, hablé con el Inti Gronenberg en su momento, hablé con el Jorge y les dije, vean muchachos solos, no vamos a llegar a ningún lugar, vamos todos juntos y démosle una alternativa de cambio a la ciudad. ¿Y qué te dijeron? Yo tengo los votos, yo tengo el partido, yo soy mujer, yo soy el joven innovador. Entonces a la final, claro, no se logró construir la unidad. Qué triste, claro. Pero estoy súper orgulloso de la decisión histórica que tomó el Movimiento Imparables de acompañar. Claro, porque pudiste haber tomado la misma decisión de los demás, o sea, yo soy el joven, yo soy esto, yo soy lo otro y voy para adelante. Creo que ya me habían quitado todos los… Ya no sé, ya está joven, no sé, ya claro, claro. Pero creo que Pavel Muñoz es la mejor alternativa para la ciudad. Creo que la ciudad no puede improvisar más. Creo que se necesita el ímpetu de la juventud, pero se necesita hoy más que nunca experiencia. Y esa experiencia tiene Pavel Muñoz. Sí, conoce bastante. Tú puedes estar más o menos a favor de la Revolución Ciudadana, eso ya es un tema individual. Pero no puedes negar de que Pavel Muñoz es un técnico a carta cabal, es un caballero, es un tipo equilibrado y es alguien que tiene un plan para que esta ciudad salga del bache. Claro, yo me río porque cuando dices caballero, y en eso se centró la primera cita que tuve con Pavel, y me voy a acordar pero toda la vida, como decía que cuando era chiquito se quitaba el sombrero para saludar a la persona. Es un caballero. Y que la abuelita, que no sé qué, qué caballero, por Dios. Y claro, técnico, todo se sabe, de principio a fin, y yo aquí escuchándolo digo, bueno, una clase gratuita, pero sí, sí, sí conoce. Y hay algo que tú dijiste, que siempre le decimos aquí en primera cita electoral, que independientemente del partido, porque estamos acostumbrados a votar por los partidos, más no por la gente que integra el partido, independientemente del partido, si eres corregista o no, lo que sea, ver a los candidatos, escuchar a los candidatos, saber cuáles son sus planes, para poder volver a creer, no en el partido, sino en la gente. Pero en realidad creo que deberíamos ir un paso más allá, y ni siquiera votar por el candidato, uno debería votar por las propuestas, por el plan. De nada sirve si es que eres más guapo, más feo, más gracioso, menos gracioso, si es que finalmente no le presentas a la ciudadanía una propuesta efectiva para solucionar sus problemas. Entonces, en realidad, para fortalecer la democracia necesitamos profesionalizar el oficio del político, y lo principal en la política es planes, propuestas, y eso es lo que hace diferente a la propuesta del PABEL. Hay un plan muy bien pensado, en cinco grandes ejes, tiene 27 subtemas, y tiene más de 167 proyectos específicos. Profesor, y además nos tiene con la elección. Claro, claro que sí. Yo creo que la gente en realidad debería votar por los planes, y que estos planes sean ambiciosos, pero que no sean populistas tampoco, que sea algo que se pueda cumplir. A mí me genera muchísima frustración cuando alguien te ofrece algo y luego no te cumple. No, es horrible. Ese es el mayor desafío que tenemos en la política. Y eso además nos genera una desesperanza total, porque es no volver a creer en eso. O sea, me estás prometiendo algo y no me lo estás dando. Y al final jugaste conmigo, me hiciste de alguna forma confiar en ti, desperdiciar mi voto, y no me estás dando lo que yo requiero. Entonces, claro, las propuestas son sobre todo esenciales, y pensar en la ciudadanía, pensar en una población, en una comunidad, que necesita, que necesita de verdad. Si no necesitáramos a los políticos para que hagan las políticas, entonces estaríamos en otro tipo de formato. Pero sí lo necesitamos, lamentablemente. Pero sí necesitamos a los políticos. Y de todas las crisis que vivimos en el Ecuador, y en Quito particularmente, la crisis económica, social, la crisis ambiental, la crisis institucional, creo que la peor de las crisis que vivimos es la crisis de confianza. El ciudadano no confía en el alcalde. ¿Quién va a confiar en guarderos? Eso sí, pues nadie. Pero tampoco confían en los concejales, tampoco confían en el presidente, tampoco confían en los asambleístas, tampoco confiamos en la policía nacional. Imagínate lo difícil que es tener una institución que es la llamada cuidarnos, y que no confiemos. No confiamos en el vecino. Eso. Y se ha roto el tejido social. Se ha roto por completo. Eso creo que antes de una de las entrevistas lo hablábamos. Y eso es lo que a mí más me da miedo, ¿sabes? A mí me da miedo, porque yo vengo de un país en donde en un principio funcionó el modelo, pero después fuimos acostumbrándonos a no recibir casi nada, ¿me entiendes? Ni siquiera lo peleamos ya. Es como que esto es lo que te toca y listo. Y a mí sí me da miedo que lleguemos en un momento, en un país en donde, independientemente de cuál sea la ideología o el sistema o el régimen, lo que sea, me da miedo vivir en un país en donde no me den seguridad, no me den estabilidad económica, no me den trabajo, no me den las oportunidades para conseguir todo aquello, y llega un momento en que los ciudadanos digan, ya pues, ya fue, ¿para qué voy a seguir luchando? La indiferencia es del cáncer de la sociedad. Ahí está, claro. Creo que esa es la premisa, ¿no? Llegar a ese punto es llegar a un punto quizás sin retorno. Por eso es que quienes asumimos este enorme desafío de participar en política, tenemos que hacerlo con muchísima responsabilidad. Sí, porque vas en los taxis y a veces los taxistas te dicen, te están hablando y no sé qué, y discuten, y saben lo que es que, pero te dicen, pero si son los políticos, ¿qué se le va a hacer? Claro. Por dentro te dicen como que no, pues hay que seguir peleando, pues hay que salir, hay que hablar, hay que gritar, hay que interpelar a los políticos, porque no es que se va a hacer. Tú como taxista, tú como trabajadora, tú como cualquier cosa puedes, y tienes el derecho, pero nos han quitado incluso la idea de que tenemos el derecho a interpelar a la persona que está encima, que está haciendo política, ¿no? Y ver con claridad cuál es el enemigo, ¿no? Muchas veces dicen los políticos son malos, pero no es que los políticos son malos, hay un grupo de políticos que han llegado a espacios institucionales para beneficiarse a ellos en detrimento del bienestar común, pero la política no es mala, y hay muchos políticos que también son muy positivos, que han sido muy positivos para el desarrollo del país, lo mismo que los empresarios, ¿no? No todos los empresarios son el cuco, ¿no? Claro. Hay algunos que son egoístas, que quizás no tienen una responsabilidad con sus colaboradores, con la comunidad, pero hay otros que son profundamente vinculados con el desarrollo integral de la comunidad. Claro. Lo mismo que los burócratas o los funcionarios municipales, ¿no? Claro. Ahora varios candidatos a la alcaldía dicen, chao, todos esos funcionarios que no sirven para nada, ¿no? Y no es así, no es tan así. Hay mucha gente que da su vida por la ciudad, ¿no? Profesionales de lujo. Claro. Creo que hay que comenzar a discernir lo bueno de lo malo, establecer con claridad hacia dónde queremos ir e invitar a la comunidad a jugar un partido en equipo. Esa es la única forma de salir adelante. Y nosotros resignificar la política apostando por los valores, profesionalizando el oficio y tratando de predicar con el ejemplo. Claro. Decir lo que se puede cumplir. Y si es que por algún acaso no puedes cumplir, explicarlo claramente a la gente el por qué, pero que no te tengan al tonteo. ¿Qué es lo que nos hacen aquí en Quito, por ejemplo, con el metro de Quito? Nos decían que iban a inaugurar el metro en noviembre, luego en diciembre, luego en enero, luego en febrero. Había un exalcalde que inauguró el metro con cualquier cosa. Ahora está Guarderas, que inauguró el metro y que necesitábamos una capacitación especial, los ciudadanos, para aprender a bajar y subir las gradas de una estación de metro. Que además tenía el cinismo de ponerse una placa él mismo, ¿no? ¿Se puso una placa? Una placa, obra de Santiago Guarderas, el metro funciona. Claro, todo eso es lo que está mal en la política. Y contra eso hay que combatir. Si es que finalmente las condiciones no están para que el metro opere, el alcalde tiene que salir y decir, no va a funcionar por tales y tales razones. Hay desesperación también de llamar la atención, de lograr algo que no has hecho nada. La gente no es tonta, Wilson. O sea, la gente sabe de eso y creo que puede aprender a decidir mejor. Pero no sé por qué está este populismo, está estas placas. El ego, la vanidad de los políticos, ¿no? Que les engrandece, ¿no? Claro. El poder es pasajero. Claro. Las obras, el compromiso, la honestidad, la sinceridad, es lo que finalmente queda en la vida de la gente. Claro. Estas placas… Se pueden desmontar tranquilamente. Nosotros seremos los primeros en hacerlo. Y además presentar una ordenanza para que a futuro ningún político en funciones pueda autoponerse una placa. Claro. Como elemental, ¿no? Sí. Que te valoren exposto. Claro. Si es que te quieren valorar, ¿no? Pero que uno mismo se ponga una placa, ¿no? Qué vergüenza. O sea, me parece vergonzoso. Qué vergüenza. Y en una cosa que ni siquiera está funcionando, o sea, para colmo. Por lo menos decide ponerte una placa en algo que funcione. Imagínate tú. Pero, claro, hay vergüenza y no saben ni por dónde van. Y es un proyecto que le ha costado 2.100 millones de dólares no solamente a los quiteños, sino a todos los ecuatorianos. Claro. Nos hemos tardado más de 12 años en ponerlo a andar y todavía no tenemos certeza de cuándo mismo va a andar. Y si va a funcionar del todo, o sea, si va a tener estas, digamos, regalías o qué sé yo, los réditos económicos. Porque estaba conversando con Tupa quien me decía, a ver, ¿cuántos ciudadanos somos en Quito? ¿Cuántos utilizamos el transporte? ¿Cuál ha sido el gasto del metro? ¿Cuánta capacidad? O sea, es como que no hay tampoco una medición correcta de si va a resultar o no. Y todavía estamos esperando eso. Ha sido una inversión y un sacrificio enorme para los ciudadanos, ¿no? Todo ese dinero bien se pudo haber invertido en la agenda social. O en generar otro tipo de movilidad. Pero yo creo que ahora que el metro está, necesitamos metro y más metro para Quito. Lo primero que necesitamos es que el Pavel llegue al municipio y lo ponga a andar. Claro. Esa creo que tiene que ser su principal función. Los concejales del cambio tenemos que llegar y fiscalizar. Desde la administración de Augusto Barrera cuando empezó la obra, hasta la administración del concejal Guarderas. Y estás poniendo más lupe y más acento en esta administración. Claro. Y no solamente fiscalizar al Ejecutivo, sino también al Legislativo, a quienes tenían la obligación de fiscalizar y no lo hicieron. Y no lo hicieron. Hay varios concejales que además ahora de manera descarada están pretendiendo ir a la reelección, que han sido parte de todo este desastre. Y contra ellos también hay que luchar. Y Wilson, tú que has dirigido las fundaciones y has estado como… En el 2016, aquí tengo tu currículum. En el 2016, Red Nacional de Acuerdo contra el Cáncer, lideraste esta red. En el 2019, dice, lideraste el Cabildo Cívico de Quito. En el 2020, Director Ejecutivo de Conquito. Y después, bueno, Imparables Ecuador, etc. Tú has sido parte de estas direcciones y de este liderazgo. ¿Qué se relaciona esto con la política que ahora estás para hacer como concejal? Todo ha sido parte de un proceso. Yo siempre he creído en la democracia representativa, pero sobre todo en la democracia participativa. Que los ciudadanos se unan y provoquemos el cambio. Creé una red de voluntariado que motiva que la gente participe en comunidad. Impulsé la primera iniciativa popular normativa en materia de salud que ha existido en el país. Llegué a la Asamblea con 160 mil firmas. Una ley que nos costó que la Asamblea la reconozca, que entremos a la Comisión de la Salud a debatirlo. Finalmente lo logramos. Luego vino el expresidente Moreno y vetó el COS. Y con el COS se diluyeron todos los esfuerzos y la lucha de la iniciativa popular normativa. He impulsado cabildos populares, que es el Cabildo Cívico de Quito. He tenido experiencia en la gestión pública o semipública cuando estuve en Conquito. También estuve al frente de la Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái. Y finalmente la conclusión es que hay que salir a desafiar espacios institucionales. Que el cambio tiene que venir de abajo hacia arriba, pero también de arriba hacia abajo. O sea, no es solo de abajo hacia arriba. Tienes que salir a desafiar espacios institucionales para lograr que las cosas avancen y de manera más rápida. Porque muchas de las luchas que nosotros hemos emprendido no se han materializado porque no hemos tenido a alguien arriba que nos coja la mano. Entonces creo que hay que estar allí para que los procesos colectivos que vienen desde abajo puedan tener un ancla y que finalmente podamos avanzar como sociedad. Yo creo en ese liderazgo. Y en el inicio de todos estos procesos, ¿tú pensabas que tu objetivo final era llegar a la alcaldía como concejal o como alcalde o como presidente? ¿Tenías algún objetivo o todavía los mantienes? ¿O es más como un proceso que ha caído? Nunca para mí ha sido el cargo el objetivo. Siempre ha sido parte de un proceso. De hecho, mi objetivo no es la concejalía en realidad. Mi objetivo es ayudar a que la ciudad salga adelante. Por eso decliné una precandidatura, quizás algo más grande, para poder apoyar desde otro espacio e empujar el proceso. Claro, claro. Por eso es que no soy candidato solamente de la Revolución Ciudadana. Yo milito en una nueva organización política en formación. Yo me debo a un colectivo, a gente que está provocando el cambio. Que próximamente va a ser un partido. Próximamente será un partido, pero que previamente fue una iniciativa popular normativa. Y que como parte de mi historia también tengo mucha trayectoria social. O sea, he estado muy expuesto a ver el dolor. He estado siempre en hospitales. He acompañado duelos. He estado en las casas más pobres. La fundación, además de los momentos más críticos del país, siempre ha estado presente. En la erupción del volcán Tunguragua fuimos los primeros en estar. Cuando hubo el terremoto en Manavilla y en Esmeraldas, fuimos los primeros en estar con ayuda humanitaria y con caravanas de la alegría. Cuando hubo el brote de violencia en San Lorenzo, ni la policía entraba a San Lorenzo y nosotros entramos con arte y con cultura y entregando donaciones. Durante el paro nacional estuvimos acompañando a las mujeres indígenas con sus hijos. De hecho, esta administración saliente intentó revocarme el comodato por abrir las puertas a los grupos de atención prioritaria. Imagínate tú la miseria humana del alcalde Guarderas, del concejal Abad y de toda esta gente que finalmente ven la política como una disputa personal y que no tienen la sensibilidad de medir o mirar lo que hay detrás. El golpearle a la fundación no es golpearme a mí, es golpearle a cientos miles de familias que dependen de una organización que existe porque el Estado no existe. Nosotros existimos como fundación para llenar un vacío que debería ser responsabilidad de las instituciones públicas, pero que el día de hoy no están. Todo eso creo que es la sensibilidad que tiene el proyecto de Imparables. Y eso te iba a preguntar, ¿en qué cree, más allá de esto, en qué cree Imparables, ya términos más políticos, digamos, como partido, ¿en qué cree Imparables? Somos un movimiento progresista. Sí. Creo que hay que innovar la socialdemocracia hacia una democracia de participación. Creo que ese es el giro que hay que darle a la socialdemocracia. Soy alguien que tiene más afinidad por las perspectivas de izquierda. He estado siempre vinculado en el servicio social, siempre he estado acompañando a las personas que más sufren. Creo que hoy, más que nunca, necesitamos levantar banderas de causas. Yo particularmente defiendo un quito sin minería. Los mejores años de mi vida fueron en el río Pachijal con mi mamá y mis hermanos. Los mejores recuerdos, bañándome. Y yo hago eso con mis hijas. Y veo con enorme preocupación cómo la minería nos está robando ese patrimonio natural. Somos un movimiento feminista. Y yo soy un machista en deconstrucción. Y tengo grandes maestras. Y me parece que la sociedad tiene que avanzar hacia aquello. Luchar contra todas las formas de violencias machistas. Necesitamos levantar la bandera de la innovación y del emprendimiento. Creo que es algo en lo que he estado vinculado durante toda mi vida. Y creo que por ahí es. Necesitamos plantear nuevas formas de hacer las cosas, de innovar en lo público. Y la mayor innovación en lo público es la participación ciudadana. La de adeveras. No el Consejo de Participación Ciudadana, sino la de adeveras. Claro, claro. La espontánea. Como en su momento originó a que allá se hemos creado la Fundación Cecilia Ruaneiro. Y creo además en la bandera de la equidad. Creo que el mayor de los desafíos que tenemos como sociedad es ayudar a reducir las brechas. Las enormes desigualdades, que haya gente rica, muy rica, y pobre, muy pobre. Cuando una sociedad es tan desigual, todos somos vulnerables. A mi papá lo mataron, a mi papá lo secuestraron y lo asesinaron. Y eso es parte… ¿Aquí en Quito? Aquí en Quito. ¿Qué edad tenías tú? Tenía 27 años. ¿Y cómo fue eso? Dolorosísimo. Yo vivía en China en ese entonces. Recibí una llamada de mis hermanos diciéndome que el carro… ¿Tu mamá seguía viva? No, no, mi mamá murió hace… van a ser 22 años. Ah, ya. Mi papá va a nacer 13 años. ¿Y? Y yo afuera vivía en Asia, imagínate. Ah, claro. Ese rato recibí una llamada, encontramos el carro, no aparece papá. Ya han pasado varios días y ya está la policía trabajando en aquello. Comprar un pasaje a último minuto. Las 34 horas más largas de mi vida, rezando, pensando qué se puede hacer, desconfiando y luego llegar, verme con mis hermanos y volvernos a ver nuevamente en una situación tan dolorosa como la que vivimos. Cuando un médico, después de la operación del cáncer, salió y nos dijo, no hay nada que hacer. Entonces, otra vez volverme a encontrar con mis hermanos en esos momentos tan difíciles y ponernos en acción. Fue tratar de multiplicar los esfuerzos de la policía, del UNASE, para intensificar el proceso de búsqueda. ¿Y qué pasó ahí? Una banda de pakistaníes lo secuestraron y fue asesinado el mismo día en el que le secuestraron. ¿Pero no le pidieron nada a ustedes? Tres meses. Lo que arroja las investigaciones es que el mismo día que le cogen, se les va la mano dándole ribotril. Mi papá empieza a generar convulsiones, un poco de forcejeo y ese mismo día muere. Nosotros encontramos el cuerpo tres meses después. ¿Qué? Tres meses de búsqueda por quebradas, por cárceles, frontera, hablando con hackers, tratando de efectivizar la plata que teníamos. ¿Y en qué parte? En una quebrada. En una quebrada. ¿Y cómo llegan a que es una banda de pakistaníes? Ya tenían la banda, la gente del UNASE les tenía identificados y cuando encuentran el cuerpo, activan el dispositivo y cogen algunos. Nos cogieron en ese entonces a cuatro y luego hicieron la deportación de dos más que estaban en las Guyana francesas. Yo en realidad, cuando encontraron el cuerpo, fui a reconocer el cadáver, que creo que esa fue una equivocación, pero bueno, lo hice. Fui a la audiencia y formulación de cargos, que fue la cosa más terrible que he vivido en mi vida. ¿Por qué? Informal, doloroso, ver a la gente que mató a tu padre al frente, o sea, terrible. Yo sentía que en ese espacio mi corazón se estaba perdiendo y decidí cerrar el capítulo e irme a vivir en China. Y me fui a China y estuve un tiempo más en China, tratando de salir adelante, luego ya me repuse y bueno, ya luego regresé, luego conocí a mi esposa y luego ya se conecta con la historia que te conté. Wilson, pero qué doloroso, ¿cuántos hermanos son? De mamá y papá somos tres, de papá somos seis. Ay, y son tres, tú eres el mayor de los tres. Yo soy el del medio. Tú eres el del medio. Qué doloroso eso. Sí. Y esa es la delincuencia que todavía, oh, se sigue viviendo, ¿no? Todo el tiempo. Porque están matando a hombres, a mujeres, a madres, a padres. Todo el tiempo. Secuestros, sicariatos, femicidios. La violencia está allí, ¿no? Entonces, yo particularmente, desde mi experiencia, te puedo decir que hay que invertir en lo social. Claro. O sea, es que el paradigma represivo policial, yo siento que no funciona. Claro. Evidentemente, necesitas repensarte la policía, humanizar la policía. Hay muy buenos elementos en la Policía Nacional. Hay unos que son un desastre. Pero, en realidad, lo que necesitas es prevenir el delito y construir una cultura de paz. Lo mismo que el cáncer. No se trata de curar el cáncer, se trata de prevenir que la gente se enferme. Lo mismo en términos de seguridad. Pero, ¿cómo lo haces cuando tenemos la mayoría de los elementos en la Policía con este grado de violencia? Cuando no hay una capacitación. Cuando se piensa que hablar de enfoque de género es construir edificios y no decirle a la Policía esto es lo que pasa y no puedes agredir y tienes que hacerle caso al ciudadano. Cuando no hay tampoco tantos beneficios. O sea, porque también uno dice, bueno, la Policía, ¿a qué se tiene que someter? Sí, pero tampoco le dan la oportunidad de que pueda responder a o no hay las garantías, digamos, en términos judiciales, legislativos, para que ellos también puedan responder. Pero igual tú vas a la calle, te pasa algo, te roban, le denuncias al policía, el policía te dice, ya, chévere, voy a poner la denuncia y mentira. O sea, porque eso pasa y el ciudadano está ahí indefenso. Y mira lo que pasó con María Belén y mira lo que pasa con muchísimas mujeres también. Entonces, ¿en quién confiamos? Claro, ese es el problema. Creo que la Policía Nacional tiene que reinventarse. No es un desafío a corto plazo, sino va a ser un desafío a largo plazo, pero hay que empezar. Y creo que gran parte de los recursos tienen que estar invertidos, en formar y en humanizar a los policías. Creo que eso es fundamental. Si tú tienes, y no una educación de las matemáticas, lo que hablábamos antes, sino que se eduquen en amor, en valores, en solidaridad, en empatía, en generosidad. De nada te sirve un policía represor. En patriotismo creo yo también. Tú necesitas un policía colaborador, que quiera colaborar, que quiera educar, que quiera enseñar. Y eso necesitas para todo. En la política, en la policía, en organizaciones sociales, alguien que guíe el camino, alguien que te explique, que te enseñe. La gente quiere aprender, pero necesitas de alguien que te enseñe. Claro. Yo en la política estoy muy contento de aprender de alguien que tiene experiencia como el Pavel Muñoz. Y ahora, ¿cómo tomas esta candidatura? O sea, el concejal tiene que ir a mirar, a echar el ojo de lo que van a hacer los alcaldes, pero en términos de propuestas también creo que es muy importante escuchar a los concejales y saber que tienen una misma línea. ¿Qué es lo que le falta a Quito? ¿Qué piensas que le falta a Quito más allá de la seguridad, etcétera? ¿Qué le falta a Quito para poder completarlo y poder hacer una ciudad maravillosa, que vengan de todos lados? ¿Cómo recuperarla, digo yo? Porque me han explicado que Quito se ha perdido muchas cosas. ¿Cómo recuperar esa ciudad? ¿Qué le hace falta? Una visión colectiva de ciudad. Creo que hay que solucionar, evidentemente, los problemas de la coyuntura, pero no podemos descuidar el futuro. Así es. Y el futuro es invitarle a los quiteños y quiteñas a soñar en que otras cosas de esta puede convertirse en capital iberoamericana de la cultura nuevamente, que Quito puede convertirse en capital de los deportes de aventura. Aquí en el Ecuador hay un evento deportivo lindísimo que es el Guairacinchi, que es una experiencia por las montañas, por los ríos. En vez de fortalecer eso, el concejal encargado guarderas hace la réplica barata del Giro de Italia. Entonces, es como no creer en lo nuestro, no fortalecer lo nuestro, no construir en base a las potencialidades. Creo que Quito tiene un enorme potencial turístico, tenemos un centro histórico precioso, que podría estar mejor, pero que es una joya que tiene que seguir explotándose. Tenemos el Chocó Andino a 30 minutos, que nos puede convertir en capital mundial de la biodiversidad. Por Dios santo, es hermoso. El 70% del Chocó Andino está en Quito, y el Chocó Andino tiene osos de anteojos, tiene aves de avistamiento, tiene ríos, tiene cascadas, tiene el mejor café del Ecuador, que es el café de Quito, que poca gente lo conoce. Ay, los lojanos se van a poner... Claro, pero ahí vamos a competir, y creo que eso lo vamos a hacer con Pavel. Quito ojalá pueda, en un futuro cercano, convertirse en la ciudad más segura del mundo. Ojalá. Ese tiene que ser el desafío, plantearnos aquello, porque uno va a visitar una ciudad segura, uno no quiere ir a una ciudad donde te quieres ir en el hotel, uno quiere salir a caminar, a conocer a la gente, a los parques. Tomarse fotos. Tomarse fotos, leer en el parque, abrir el periódico. En Quito, tantas cosas lindas, tomarte un ponche, ir donde Humberto a que te lustren los zapatos, comprar en los chicles a los emprendedores históricos, perderte por los callejones, tantas historias y tantas cosas lindas que tiene Quito, pero para aquello necesitamos... Comer espumilla. Comer espumilla, tomarte un café, un chocolate caliente, comprar las colaciones, tantas cosas lindas que tiene Quito, pero para todo eso necesitamos invertir en seguridad. Si bien la seguridad no es una competencia del gobierno seccional, es una competencia del gobierno nacional, hay tres dimensiones en las que el municipio sí puede trabajar. Inversión del espacio público, por ejemplo, luminarias, mejoramiento del espacio, todo el tema situacional, que eso también es un poco el tema del control y de cosas en las que el municipio puede participar, y participación ciudadana. Comités barriales, organización, que los vecinos y vecinas se conozcan, que se cuiden. Y en todo eso el municipio tiene muchísimo por hacer. Wilson, el otro día estábamos acá en Quito, ¿cuál era el barrio? Fuimos a un barrio lo más bonito. La floresta. No, en la floresta me comí las tripitas y las mollejas. Ahí fue la floresta. En la Vicentina, abajo en el parque de las tripas. No, esa fue la floresta, ¿verdad? Esa es la Vicentina. Pero está ahí cerquita, está ahí cerquita. Ahí fuimos. El otro día estaba yo en el barrio El Dorado, ¿no? Y primera vez que lo conocía. Me pareció lindísimo porque hay una zona donde hay como los condominios y hay estas escaleritas y en el medio está el jardín y todo lo demás. Pero mira esto que me pareció curioso. Porque la parte derecha estaba la jardinera hermosa, regada con flores. La parte izquierda no. Y justo sale una vecina y nos pareció curioso y preguntamos, ¿qué pasa aquí? Y dice, es que ya los vecinos no se unen. Es que los vecinos de allá, porque obviamente cuesta esto y se recolecta la plata y se aporta para el jardín. Dice, pero los vecinos del lado ya no quieren. Entonces tú ves, la mitad, y esa es la sociedad en la que vivimos, la mitad limpio, arreglado, la otra llena de excremento, llena de la maleza, y te das cuenta. Pero lo que dijo ella es puntual. Es que ya no se unen. Y a mí, lo que siempre me han comentado de Quito, es que hay una cultura de barrio única y que ya se ha perdido eso. ¿Y eso cómo lo recuperas? Creo que hay que volver a invertir en la gente. Sí. Creo que hay que invertir en el espacio público desde el municipio. Creo que hay que trabajar en educación. Creo que los medios públicos municipales tienen que estar al servicio de los barrios. Creo que hay que fortalecer las ligas barriales. Creo que hay que estar allí. Tienes que estar allí. Y hablándole a la gente y proponiendo cosas desde allí, desde ese espacio. No desde el espacio cerrado del despacho, sino construyendo política pública con la gente y en espacios comunes. La Fundación, por ejemplo, es un grupo de familias con cáncer unidos que han logrado muchísimas cosas. Y de eso estoy orgulloso, porque yo solito no hubiese logrado nada. Es un proceso colectivo. Son voluntarios unidos. Son familias de niños con cáncer unidos. Y ahí está la respuesta a casi todos nuestros problemas. A mí me apenó muchísimo lo que ha sucedido esta semana en los Eivos, en el asesinato de este dirigente de los comités. A Javier Rosero. Porque esa es una muestra clara de que la delincuencia comienza a comprender que la organización barrial es la mejor forma de combatir la inseguridad. Sí, así es. Entonces, creo que… Bueno, primero expresar mi solidaridad con todas las familias guayaquileñas y de todo el país, que estamos viviendo días muy difíciles. Y decirles que perdamos el miedo y que nos mantengamos unidos. Claro. Hoy más que nunca. Unidos, organizados y movilizados. Es la única forma de poder avanzar. Claro. Creo que por ahí vamos a encontrar algunas pistas. Así es. Y, Wilson, si llegas a concejal, no vas a descuidar para nada la fundación ni nada. ¿Sabes cómo dejar eso a cargo? Ya no estoy en la fundación. En la parte operativa está mi esposa. Ya. Ella me cogió la aposta y hay un equipo. Ya. Estoy participando en algunas reuniones del directorio, pero he intentado alejarme lo que más pueda. Para que la política no le salpique. Es parte de mi vida. La fundación ha sido mi vida durante estos últimos 21 años. Sí. Y es el espacio más seguro que yo tengo. O sea, ir a la fundación es ir a un lugar seguro y feliz. Qué bonito. Donde hay niños, donde hay familias, donde hay huertos, donde hay manzanas, donde hay animales, donde hay una biblioteca. O sea, algún rato te invito y nos damos una vuelta y vas a ver que es un lugar muy, muy especial. Claro. Creo que lo que se ha hecho en la fundación es algo que se puede multiplicar para la ciudad. Empezar chiquito pensando en grande. Claro. Creo que ese es el desafío que nos hemos planteado. Siempre has tenido este carácter, esta personalidad de pensar en el otro, en lo que hay que hacer. Y te pregunto, porque dejo esto para el final, para saber, por ejemplo, ya hablamos de lo que sufrió tu mamá, pero quiero saber cómo era ella, estando contigo, cómo era también tu papá, cómo creciste y quién te enseñó también a ir por ahí, ¿no? Como dice Ortega y Gasset, yo soy yo y mis experiencias, buenas y malas, pero mías. Yo soy hijo del matrimonio entre mi papá, Wilson Merino, y mi mamá, Cecilia Rebaneira. Mi papá, un liberal, político también, ¿no? De la vieja usanza. Mi mamá, una mujer mucho más socialista, más involucrada en la comunidad, con un pensamiento mucho más de izquierda. Mis dos papás vinculados al arte. Mi papá, abogado de Eduardo Kikman, que es un pintor famoso, y mi mamá, abogada de Osvaldo Guayasamín. Imagínate, ¿no? Esa es mi historia. Perdí a mis padres y sin duda alguna han marcado quién soy yo, ¿no? O sea, creo que no sería quien soy si es que hubiera vivido experiencias distintas. No sé si mejor o peor, pero no sería igual. ¿Y cómo fue crecer en esa familia? Yo vengo de un hogar disfuncional. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía cuatro años. Ah, ya, ya. Mi mamá, una mujer guerrera, se quedó a cargo de tres hijos. Sí. Con 23, 24 años, no había terminado su universidad para ayudarle a mi papá a que él sí se gradúe. Luego, infidelidades, alcohol, hasta que mi mamá un día dijo hasta aquí y se la bancó. Y nos tocó duro y le tocó a ella mucho más duro porque yo era niño chiquito, quizás no te das cuenta, pero fue una mujer muy perseverante que salió adelante. Igual terminó. No solo que terminó, mi mamá fue una profesional destacadísima. Mi mamá fue la mejor egresada en la universidad, luego fue abogada, tuvo 30 mil trabajos, luego fue notaria, fue la primera mujer notaria, fue profesora en la Universidad Central y murió a los 43 años, siendo jovencita. Ay, no. Claro, tenía para dar, pero de todo. Y mi papá, gran conversador, gran lector, liberal absoluto, a favor de todo, a favor del matrimonio igualitario, a favor de la legalización de las drogas, con un pensamiento liberal bien amplio, más desde el enfoque. Entonces, creo que de los valores de una sociedad liberal me quedo con mi papá. Y había esas conversaciones en términos de política con los dos, o sea, te sentabas a conversar con ellos. Claro, y estuve muchas veces en la asamblea debajo del curul de mi papá, estuve en varias campañas, algunas ganó, algunas perdió. ¿Tu papá fue asambleísta? Fue asambleísta, luego fue secretario general de la administración pública en el gobierno de Alarcón. Yo era un niño que se paseaba por Carondelet, iba atrás, cuando era niño iba atrás y veía a los militares que tenían un casino, luego me iba a los despachos, corría, jugaba, hasta que mi mamá vio que esto me podía afectar y me mandó a estudiar en Canadá, pero viví la experiencia. ¿Qué estudiaste en Canadá? No, yo era chiquito, tenía 15 años, ahí hice dos años de intercambio. Y mi mamá, claro, sabiamente tratando de alejarme de eso, ¿no? Y después de Canadá regresaste para acá. Después de Canadá regresé, estuve aquí un tiempo, luego fui a estudiar en Italia, luego mi madre se enfermó, vine al Ecuador. ¿Qué estudiaste en Italia? Estudié administración en la Sapienza, primero italiano y luego empecé a estudiar en la Sapienza administración. Luego regresé al Ecuador, mi mamá se murió, acompañé el proceso. ¿Qué cáncer le dio a tu mamá? Un gliobastoma multiforme en el cerebro, un cáncer muy difícil. Claro, claro. Muy difícil, muy doloroso. Y eso son cosas que no se pueden prevenir, no se sabe. No hay mucha claridad, hay gente que te dice que puede ser hereditario, que puede ser un tema en función de los hábitos, mucho uso del celular, mi mamá sufrió mucho siempre, sufría de muchas migrañas. Nosotros desde chiquititos siempre estuvimos con médicos, ambulancias, afuera de la casa, inyectándole a mi mamá para alivianar el dolor, toda la vida. Desde que soy chiquito siempre tuve médicos, ambulancias y médicos fuera de mi casa. Claro. De hecho yo aprendí a inyectar desde que tenía 13 años. O sea, había momentos en los que los dolores de mi mamá eran tan duros que nosotros mismos le inyectábamos. Claro. Y no se sabe, ya llegó. ¿Y cuánto tiempo? Desde que supieron que tenía cáncer hasta que falleció. Seis meses. Ay, qué rápido, Wilson. Claro, y en ese momento apurarse con... Pero ni tanto, verás, mi mamá... Bueno, sí, mi mamá le luchó. Logramos... Aquí no había nada que hacer, logramos salir fuera del país, logramos que le operen. Le extirparon el tumor y mi mamá ganó tiempo. Y fue un tiempo que ella regresó al país y puso las cosas en orden. Habló con toda la gente con quien había tenido algún problema. Habló, prepagó mi universidad, prepagó la universidad de mis hermanos, pagó su propio funeral. Hizo un testamento, dejó las cosas súper claras, todo bien organizado. Hasta que un día se apagó. Sí, pero qué digna de admirar, ¿no? Sí. O sea, qué luchadora también, ¿no? Increíble. Y qué ejemplo, qué ejemplo. Porque cuando nos pasa algo así, no sabemos si vamos a tener esa fortaleza de poner todo en orden. Sí. O sea, ¿cómo me vas enseñando tú que ella, incluso madre soltera... Imagínate lo precavida que era. Claro, desde ahí. Mi mamá se murió y al día siguiente vinieron algunos familiares a la casa a querer llevarse cosas. ¡Uh! Típico. Hasta que vino el abogado y dijo... No. Aquí hay un testamento. Y está todo claramente dividido y entregado equitativamente para los hijos. Claro. Hasta el televisor. O sea, la radio, el televisor. ¿En serio? Pero absolutamente todo. Todo. Imagínate que ella misma haya pagado su funeral. Claro, claro. Cerrando todos los procesos con todo el mundo. Conciliando cosas con mi papá. Pensando que él iba a coger la posta. Conversando con nosotros. Diciéndonos, ojo con esto. Como nunca abandones los estudios. Claro. Pero qué buen ejemplo. Escucharte. Por eso quería dejarlo para el final. Porque no sabemos cómo vamos a pasar estos procesos con nuestros familiares. Y sin embargo me dices eso. Que un matrimonio funcional. Y ahí se quedó. Y ahí luchó. Y hay algo que dijiste muy importante. Que muchas mujeres lo hacen. Que es dejar de estudiar o dejar de vivir, digamos. Para que la otra persona, nuestra pareja, lo haga. Y el otro día escuchaba a Pepita Machado que decía que son estas mujeres procesos. Que ayudan a otros a crecer. Pero en ese proceso nosotros nos vamos perdiendo. Y muchas llegan al reconocimiento de este camino que se ha perdido muy tarde. Entonces ya no les resulta muy fácil volver a lograrlo. Pero sin embargo es como que nunca es tarde para volver a recuperar ese camino. Tampoco digo, porque las familias son las familias. Y cada uno tiene la oportunidad de hacer lo que desea con su casa y con sus parejas. Pero mi consejo es siempre como que nunca olvidarnos de nosotras. O sea, nunca olvidar que tenemos nuestro propio proceso. Que tenemos nuestro propio camino. Que podemos lograrlo. Que nos van a poner un montón de trabas. La sociedad está hecha. O sea, está dirigida para que la mujer también tenga un montón de problemas. Un montón de trabas. Y hay muchas mujeres que la han superado. Y creo que por eso debemos tomar esos ejemplos. Pero nunca perder ese camino. Sí podemos ayudar a la otra persona. Pero la otra persona también nos puede ayudar a nosotros. Es una cuestión de dos. No es una cuestión de uno, ¿verdad? Pero no creo que tiene que ser tan duro como lo fue para mi madre. Exacto. Y para ello necesitas, entre otras cosas, que el gobierno invierta en redes de apoyo. Eso es. En centros de apoyo integral para la niñez. De cuidado integral. Porque claro, mi mamá se hacía ocho para... Mi hermano mayor. Mi hermano a los doce años ya manejaba. Imagínate, tú doce, trece años ya manejaba. Porque él era el que nos llevaba a algunas cosas porque mi mamá estaba trabajando. Claro, claro. Entonces, sí necesitas un Estado que invierta en lo social, que invierta en ciertas condiciones mínimas para que las mujeres puedan salir adelante. Porque la realidad es que todo está injustamente diseñado. Y todo está diseñado para favorecer a los hombres y no a las mujeres. Sí. Y dijiste una frase que yo siempre repito, no tiene por qué ser tan duro. No, no tiene por qué. Porque sí, estamos en las calles, estamos peleando y estamos luchando y estamos hablando y emitiendo discursos que también nos meten problemas, que nos dicen cosas, que nos siguen insultando. Y a veces nos cansamos porque no tiene por qué sentar duro. ¿Por qué yo tengo que estar peleando por mi derecho? Y yo tengo tres niñas. Claro. Uy. Y ahí ves por qué mi profundo compromiso de involucrarme en la política. Sí, sí, sí. Hay que cambiar. Porque es el único espacio donde finalmente se puede transformar o moldear de alguna manera a la sociedad con un impacto significativo. No, no, claro. Y yo creo que tus niñas van a tener un mejor país, una mejor sociedad. Todavía no sé si la más óptima. Tal vez eso es la otra generación. Pero yo sí creo que van a tener algo mejor por esas mujeres que también están peleando. Pero repito, no tiene por qué ser tan desastrosamente duro. No tiene por qué. Sé que han cambiado las cosas. Sé que en términos políticos, aunque algunos no los quieran, se han cambiado las leyes. Pero aún así seguimos viviendo muchísima violencia. Y la vivimos como mujeres, la vivimos como hombres, la vivimos en cualquier espacio de nuestra sociedad. Y no tiene por qué ser así. Siempre les digo que se tienen que acordar de que tenemos derechos. Y han logrado, en la política o los políticos o la sociedad o lo que sea, han logrado que nosotros nos olvidemos que tenemos los derechos. Pero los derechos son el resultado de la lucha. O sea, no es que alguien vino… Pero reprimen la lucha. Claro, pero no conseguiste un derecho pidiendo por favor. Exacto. Los derechos se han logrado en base a la lucha, a la perseverancia. Pero también reprimen esa lucha. Pero no hay que claudicar, es lo mismo que lo que hablábamos de la organización barrial. Nos quieren sembrar miedo y ahí es cuando necesitamos vencerlo con más amor. Así es. Y hay que estar unidos, pensando en positivo el futuro. Qué bien. Movimiento feminista es una gran inspiración. Gran parte de lo que se ha logrado en América Latina no es el resultado de la agenda de los políticos. No. Es el resultado de la agenda de la calle. Claro. De las mujeres que han estado en primera línea, defendiendo, entre otras cosas, que la mujer pueda definir y tomar las decisiones sobre su propio cuerpo. Así es. Y eso es algo muy valioso. Por eso es que lo colectivo, apostar por un proyecto profundamente popular, tomar decisiones colectivas, salir del individualismo y pensarnos en nosotros. Creo que ese es el enorme desafío que tenemos como Movimiento Imparables y ojalá en esta linda alianza que tenemos con la ERC también a futuro. Y qué pasaría si mañana llega Pavel, llegas tú, no creo que pase, pero bueno, y si Pavel no cumple, digamos, con lo que propuso, tú igual, independientemente de la alianza, independientemente de los partidos, ahí vas a darle durísimo. La lealtad pasa por tres cosas. Primero, a un plan, a un proyecto que lo hemos diseñado juntos, donde él además ha acogido las agendas del Movimiento Imparables, que eso muestra generosidad y amplitud por parte de él. Agendas que han sido muy importantes para el Movimiento Imparables están allí. Lo segundo es lealtad a la ideología. Yo soy un progresista, yo creo en lo público. Si mañana el Pavel quiere privatizar el agua potable, yo seré el primero en estar al frente con revólver. Pero el primero, con piedras, claro. Creo que también hay un voto de confianza a la persona. Espero no equivocarme, uno siempre se puede equivocar, pero el día de hoy yo confío profundamente en Pavel Muñoz. O sea, es una apuesta personal y es una apuesta que en realidad yo estoy intentando que se expanda y que más gente lo crea. Que yo llegue al Consejo es importante, pero no es lo más importante. En realidad es muchísimo más importante que Pavel Muñoz sea el próximo alcalde de Quito. Muchas gracias Wilson, sobre todo confianza. Me quedo con eso de Wilson, que transmite también muchísima confianza, que no es como los que venden humo y a la final no aportan en nada, sino que transmites eso y saber que confías también en ese otro movimiento o en esta persona, digamos. Olvidémonos de lo demás. En esta persona creo que me dice mucho, que no vas simplemente por estar, que no vas simplemente por estar en la lista, por llegar y por hacer lo que otros concejales incluso han hecho, que es absolutamente nada. Sino que es estar en confianza y confiar en su gente y confiar en que sí puede haber un cambio. Así que Wilson, me ha encantado conocerte. ¿Quieres decir alguna otra última cosita? Agradecerte por la generosidad a ti, Ingobernables, de abrirnos este espacio para poder amplificar un mensaje de solidaridad y de optimismo, de esperanza. Creo que de eso hay que agarrarse. Uno nunca tiene que perder las ganas de seguir luchando, es lo peor que nos puede pasar. Decirte que en mi caso particular hay una vocación de servicio, creo que lo he demostrado durante 21 años de mi vida. Me gusta pensar en equipo, me gusta tomar decisiones, algunas arriesgadas. Nadie quiere hacer alianza con la ERC, es el partido político más buleado. Y yo creo que gran parte de eso es de estigma, no merecido. Creo que hay muchas cosas, muchos aciertos de este proyecto político que hay que reivindicar. Me gusta tomar decisiones también, como te había dicho antes, y sobre todo me genera muchísima frustración cuando alguien te dice algo y no lo cumple. Creo que ese es el desafío que tenemos hacia adelante en este proyecto político, recuperar la confianza. La confianza como elemento central de un liderazgo colaborativo. Y aquí estaremos nosotros también para fiscalizar a Wilson Berino, candidato a concejal por el Distrito Centro, por la Alianza Imparables y ERC. Ahí está, ahí lo dije bien. Y bueno, invitar también a que puedan firmar y que puedan ser parte de Imparables. Del movimiento. Y pensar que la gente vote por un proyecto de integralidad. Mucho más óptimo si es que el Pabel tiene a la prefecta como parte del mismo proyecto político, porque hay varios proyectos que necesitas pensarlo como ciudad-región. Y es mucho más fácil para el Pabel provocar el cambio si tiene mayoría en el Consejo. Entonces, no solamente votar por los candidatos del Distrito Centro, sino votar por los candidatos de todos los distritos. Y que el proyecto de este cambio imparable, finalmente sea el proyecto que gane el 5 de febrero. Qué bueno, qué bueno. Entrevisté el otro día a Emilio Oskategui. Un maravilloso. Excelente perfil. Sí, sí, sí. Maravilloso también. Él va por el Distrito Norte, ¿verdad? Sí, no, no. Tienen un perfil. De verdad, revisen, revisen quiénes son los candidatos, revisen los planes, sobre todo revisen a la gente que está proponiendo. Y sobre todo entender que una vez que estén ahí en el poder, también es su deber fiscalizar, es su derecho también fiscalizarlos a ellos y saber que si no están cumpliendo, deben hacerlo. Y como dice Wilson, si no pueden hacerlo, que me digan por qué, para saber cómo avanzamos. Wilson, muchísimas gracias a ti por estar en esta primera cita. Y ya usted sabe, quiero agradecer a Úrsula, que pueden seguirla en las redes sociales, arroba Úrsula ese, que es la tienda de Úrsulita que estuvo aquí nosotros en primera cita, que ha decidido vestirme en primera cita y por supuesto están en Guayaquil, en el Mall del Sol, en Río Centro Ceibus y en El Dorado. Pero si usted está aquí en Quito y le ha gustado, dice yo me voy a meter a la www.ursula.com.c y ahí puede hacer todos los pedidos que está a todo el Ecuador. Muchísimas gracias a ustedes que siempre están pendientes de primera cita, que comparten, que le dan like, que además comentan, que además se suscriben, que es totalmente gratuito y que se unen a nuestras membresías. Primera cita y la de Ingobernables. Nos vemos entonces en otra primera cita. Chao. Autorización número 3537. CNE. Elecciones 2023. Autorización número 3637. 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 CNE. Elecciones 2023. Gracias.